Noticia número 4 Guillermo Vizcarra, arquero de Bolivia, confirmó conversaciones con Universitario de Deportes El portero de la selección de Bolivia afirmó que se encuentra enterado del acercamiento que hay con la U Algo me comentó mi representante sobre el acercamiento Universitario de Deportes Pero de factibilidad y de temas no he visto nada Porque he estado festejando hasta ahorita Y ya me meto en lo que va a ser el partido contra el Wisterman Dijo en el programa El Deportivo Respecto a la factibilidad de darse un cambio El guardameta titular de la selección boliviana afirmó que este tipo de temas Lo ve su representante y que ni bien acabe la presente campaña Se va a sentar con él para definir si es que va a quedarse en el Test Stronger O si irá a Universitario o a otro club Es preciso indicar que según lo informado el periodista Gustavo Peralta La pretemporada de Universitario de Deportes está pactada para iniciarse el próximo 20 de diciembre Se dará este fichaje Vamos a estar muy atentos a lo que suceda Vamos a estar muy atentos a lo que suceda